Bueno, ya veis, México siempre aquí presente. Ahora empieza este concierto de una hora. No sé si los mariachis son mexicanos o no, y cantantes de un pueblo de Alaudemiranda. Yo saqué el otro día vídeo, estuve viendo el pueblo y las piscinas. Ya salen de la iglesia los pequeños. Ya veis que todo pasa por aquí. Y aquí estoy yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!